¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está Paco? ¡Regresa el matinal de Radio Guadaira! ¡Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido! Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ah, claro, claro! Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Qué tol! Aquí, aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. ¡Saborea cada día! Así hemos entrado en la última hora que compartimos tú y yo, cada lunes. Nos hemos tomado un descanso con el carnaval, pero hemos llegado con muchísima fuerza y ahora estamos retomando todos nuestros espacios. Espacios que, ya sabes, atienden a todas las necesidades de nuestros oyentes y también a todas esas peticiones que nos hacen llegar a través de ese número de WhatsApp, el 619-519539, con el que nos podéis contar cualquier iniciativa o incluso hacer alguna dedicatoria. Y también proposiciones, propuestas que nos llegan a través del correo electrónico radioguadaira.org. Unos se han incorporado antes, otros después, pero ya estamos casi casi al 100% con todos los contenidos que tanto complementan esta emisión de radio que cada día cuenta con 24 horas. Y que funcionan directo los 365 días del año menos uno cada cuatro años, que son 366. Con muchísima alegría, por supuesto, de volver a tener, como no, a nuestro amigo Manuel Cantón, porque llega, como ya sabes, y te lo hemos anunciado, el regreso de nuestro espacio Ayúdate, un espacio con el que en Alcalá día a día queremos ayudarte a reconocer esas habilidades, herramientas que contienes en tu interior para ponerla a funcionar a tus órdenes, para tus proyectos y, como no, también para ese crecimiento personal que ayuda también y coopera con el resto de la sociedad y la colectividad. Para ello tenemos a nuestro coache, a Manuel Cantón, que ha regresado y no sé si le ha venido bien o no estas vacaciones. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues queremos que nos expliques por qué has elegido para este regreso los siete pasos para eliminar la pereza y vivir una vida plena y satisfactoria, porque ya sabes que no hemos estado de perezosos, hemos estado trabajando a tope. Totalmente, totalmente. Pues mira, te voy a ser muy sincero, es que me quedé con una espinita clavada cuando trocamos el tema de la procrastinación y que dar un poquito más y profundizar un poquito más en ello, llegando a dar a la gente, pues por qué no, un paso a paso, un siete tips que pueden poner en práctica y que pueden, pues hoy mismo, empezar a practicar y hacer que su vida cambie. La verdad es que nos suele ser mucho más fácil, ¿verdad?, seguir las pautas cuando existen y no alrededor de una idea generalizada que se nos puede también gollipar un poquito, hacer bola, ¿no?, como se dice. Eso es, que sea un poquito más llevadero, más bajarlo a tierra y que lo puedan poner en práctica, pues eso, con ejemplos, con medidas que sí o sí todos las podemos hacer. A ver, Manuel, está claro que el que no sea perezoso va a poner en marcha estos tips desde ahora mismo, pero está claro que son muchas las personas que en algún momento de su vida, no porque sea perezoso de por sí, sino porque las circunstancias, pues se les ha llevado a esa pereza. La pereza es, junto a, por ejemplo, la ira, uno de los siete pecados capitales, es también definida como la falta de ganas de trabajar, pero detrás de la pereza se esconden otras cosas, otras cuestiones. Total y absolutamente. Por eso, mira, vamos a hacer un bonus track, vamos a empezar con el bonus track. Vamos a, que cuando tú, yo o cualquiera nos encontramos en esa situación de pereza, ¿por qué no cogemos y no preguntamos para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué me vale? Esas dos preguntitas, ¿para qué lo quiero y para qué me vale? Probablemente lo mismo te llevan a encontrar con un espejo que te está devolviendo unas imágenes que no te gusten. Y entonces va a ser el momento que levantes el culo de la silla o del sofá, o pienses un poco dónde estás ahora y dónde quieres llegar y digas, bueno, pues se acabó con esto. Entonces esas dos preguntas pueden ser la primera piedra de toque que cualquier persona que no tiene esa motivación, pues haga que se motive para empezar a dar pasos. ¿Podemos llegar a la conclusión en ese estado de pereza para hacer algo cuando nos preguntemos de para qué nos sirve? ¿Podemos llegar a la conclusión de que realmente no queremos hacer esto y que realmente por eso estamos perezosos? Mira, puedes encontrarte que es que estoy agotado físicamente y si te vuelves a preguntar por qué, para qué, vas a ir profundizando hasta llegar a la base. Es un cansancio físico, es un cansancio mental, es un cansancio, o sea, profundizad, no te hagas trampas al solitario. Yo voy a reconocer una cuestión y es que todos los años, pero no solamente al principio de año, también cuando los cumplo, cuando llega mi cumpleaños, cuando acaba el verano, eso es algo que llevo arrastrando desde hace años. ¿Por qué no me cuesta trabajo hacer millones de cosas en el mismo día y lo feliz que estoy haciéndola y sigo anhelando buscar ese ratito para ir al gimnasio? ¿Solamente te pasa con eso? Solamente con eso, Manuel, solamente con eso. Y yo muchas veces pienso, a lo mejor es que no lo necesito. Pues, en primer lugar, no lo necesitas, es evidente. Pero sí es cierto que por una cuestión de salud y de cuidar y creerte, sí es cierto que un poquito de ejercicio a todos nos viene muy, 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 muy bien. Bueno, pues casi te diría que ahí habría que indagar un poquito más y empezar a jugar, a jugar, y empezar a buscar cositas. Pero fíjate que lo del gimnasio, yo te diría, ¿qué representa para ti el gimnasio? Bueno, pues a lo mejor vamos a hacerlo, ¿no?, con un caso práctico. Por ejemplo. Bueno, pues, no sé, veo el gimnasio como una especie de mejorar el aspecto físico, sobre todo el aspecto físico, porque no me siento tan bien de salud cuando voy al gimnasio. Y me siento estupendamente bien cuando trabajo otras cosas, como por ejemplo la mente, la comunicación, la interacción social. Veo el gimnasio y como que me quita tiempo para hacer esas otras cosas que sí que me gustan. ¿Qué necesitarías para estar motivada para ir al gimnasio? Pues la verdad es que, no sé, que hubiera una charla. ¿Y qué te impide tener una charla en tus orejas cuando estés en el gimnasio? Pues la verdad es que no lo sé, será el esfuerzo físico que tengo que hacer que me supera. De 0 a 10, ¿cuál dirías que es el nivel de motivación para ir al gimnasio? Música. Música y a bailar y que sea, por supuesto, de hecho, he querido sustituir al gimnasio por salir a bailar un día o dos a la semana mínimo. ¿Qué te impide salir un día o dos a bailar? No, no, eso no me lo impide nadie. Eso no me lo impide nadie. Eso no me lo impide nadie. Yo creo que es la ropa deportiva, que no me veo yo muy bien con la ropa deportiva. Pues, a ver, hacer ejercicio no significa ir al gimnasio, que tengas que ir al gimnasio, con lo cual, si no te gustas en ropa deportiva, pues ropa de bailarina y te puedo recomendar, me han dicho que hay una academia de flamenco muy bueno que está ayudando mucho a las mujeres de Alcalá y, oye, ¿por qué no? Me suena, me suena a mí un poquito de una cueva, ¿no? De la amiga María del Mar, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que realmente sí que tengo el motivo por el cual no consigo ir al gimnasio. Y es que de pequeño tenía muchos problemas de respiración, entonces me suponía un suplicio cada vez que llegaba la clase de gimnasia. A ver, en este caso, yo evidentemente aquí en Antena para Todos no he metido el dedo, pero hay una cuestión que cuando nos encontramos bloqueos de ese nivel son cuestiones que nos vienen de la infancia. Y muchas veces en psicología lo que haces es usar la hipnosis terapéutica. Entonces te invito a una sesión de hipnosis terapéutica para que puedas desprogramarte y volver a programarte porque evidentemente para bailar te hace falta el mismo aire que para ir al gimnasio. Así es, así es. Yo siempre en los pisos digo, me puedo pegar seis o siete horas bailando y no me importa. Y sin embargo, una hora al gimnasio y eso que lo tengo en frente de casa, ¿eh? Y además, pagado. Pues entonces creo que tenemos que empezar por la hipnosis y luego lo demás. Y luego los siete pasos, ¿no? Y luego los siete pasos, evidentemente. No, no, verás que no, verás que los siete pasos van muy en correlación con lo que hemos hablado, ya lo verás. Pues vamos a ello porque al igual que a mí, estoy segura de que a todos nuestros oyentes, Manuel, les va a ayudar muchísimo a destruir esa pereza este podcast. Pues primero vamos a empezar por relatarlo, ¿no? Vamos a numerarlos y luego vamos a entrar un poquito en materia para que podamos trabajar con ellos. El primer paso es establecer metas. Es decir, que si una de tus metas es ir al gimnasio, la tendremos que poner ahí. Sí. Lo segundo es hacer un listado de tareas donde diariamente cada uno que lo haga como o bien por la mañana a primera hora o bien por la noche, hacer ese listado de tareas que te permita dejar la mente vacía. Establecer horarios. Muchas veces, pues lo vas oyendo a las personas, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ah, mira, perdona. Un poquito de control y establecer horarios para las cosas. Empieza poco a poco. No pretendas ir cuatro horas al día al gimnasio. ¿Por qué no te vas cuatro días una hora en vez de cuatro horas seguidas? Intenta ir poquito a poco con las cosas. No intentes leer tu libro en un día. Léete un capítulo. Encuentra un compañero. Encuentra una compañera. Encuentra ese amigo, esa amiga, esa persona que te acompañe, ¿no? Y que te ayude, que te sume ese, como tú estás haciendo con el grupo de gente que estás metiendo aquí contigo en la radio. Tienes que identificar las distracciones, aquellas cosas que te hacen perder el rumbo y que te roban ese tiempo que luego tú realmente vas a necesitar. Y, por supuesto, premia tus logros. Importantísimo. Que te sepas también reconocer y premiar por todo el camino recorrido. Pues vamos a ir profundizando en cada uno de estos pasos, ¿no? ¿Sí te parece? Sí, porque, por ejemplo, él establece metas, que lo habla todo el mundo, te habla de las metas, sobre todo en principio de año y todas estas cosas. Que yo creo que para empezar, para establecer metas, no hay que esperar a final de año, comienzo de año. Cualquier momento es bueno. Para empezar a meter una nueva meta, un nuevo reto para ti. Cualquier momento es bueno y os invito a que lo hagáis en cualquier momento. Pero tener las metas claras que no sean, por ejemplo, voy al gimnasio porque voy a perder peso. No, concreta. Di cuánto peso. Y, adelantándonos un poco, no digas que quieres perder 10 kilos, proponte perder 50 gramos al día. 25 gramos al día. Porque cuando delante del burro está la zanahoria y nunca consigue darle un bocado, al final el burro deja de arnar. Y la zanahoria deja de ser una motivación. Pero si tú te subes a la báscula después de una semana y resulta que dices, ostras, pues tengo aquí 300, 400 gramos que he perdido esta semana, tu cuerpo ya te pide seguir, estás automotivándote, te estás haciendo fácil que tus metas sean alcanzables. Entonces, el tener ese tipo de cosas te van a permitir mantenerte enfocado. El hacer unas metas claras, concisas, ponértelo fácil, te va a ayudar a seguir creciendo. Y, bueno, cuando nos ponemos, ya sabemos marcada, ya hemos marcado cuál es la meta, qué queremos. Las tareas. Ahora las tareas. Ahora tocar las tareas para hacer esas metas. Claro. Es decir, como, a ver, yo por ejemplo, a nivel personal, yo soy de tener las metas puestas por la mañana, es decir, por la tarde, cuando llega el final del día, me siento un poquito conmigo mismo, me paro y digo, bueno, primero me felicito, tal cual, llámadme rarito, pero si no me felicito yo, no va a venir nadie, no puedo esperar a que alguien lo haga. Con lo cual me felicito por los logros del día y doy las gracias. Pero lo continúo con coger y poner toda la lista de tareas. Tengo mis tareas y voy desembarcando allí todo lo que tengo para el día siguiente. Y, evidentemente, cosas que ya vienen apuntadas de hace tiempo, con lo cual ya tienen su sitio, ya tienen su lugar, ya tienen su momento. Y lo que hago con esto es irme más tranquilo a la cama. Lo que hago con esto es desembarcar todas las tareas ahí en ese papel, en ese... Bueno, yo lo hago en papel, a mí me gusta mucho todavía el boli y el papel. Y, bueno, miento, miento vilmente, me gusta el lápiz y el papel. Y lo que hago a última hora es echar ese ratito conmigo, hacer ese resumen de tareas, y así de esa manera, cuando me pongo en pie, ya sé lo que tengo que hacer, ya lo tengo todo muy, muy, muy claro. Organizando la mente parece que quitamos peso también de la espalda, ¿no? Porque ya se han creado esos cajoncitos donde va cada cosita y ya no tenemos el montón de ropa encima de la silla. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé si te ha pasado en algún momento que llegas, cuando tú no tienes ese orden y cuando no lo tienes, hay cosas que pueden ser insignificantes, pero que se te ha olvidado. Y en el momento que se te olvida, dices, ¡Hostia, esto, por Dios! Y al final terminas quedándote en esa sensación cuando has hecho 32 millones de cosas bien y te quedas con esa sensación de, ¡Ostras, esto fue lo que se me olvidó! Entonces, para evitar esas malas sensaciones, decía mi abuela, quien a la mejor memoria le gana un lápiz corto y un papel. La verdad es que tenemos la costumbre, ¿verdad?, de no darle el valor a todo lo que hemos hecho, sino fijarnos en lo que no. Todo lo cual. Pero, ¿sabes? Esto, tienes un señor que se llama María Alonso Puig, que habla mucho sobre ello y sobre lo que es nuestro cerebro y cómo nos trata nuestro cerebro. El cerebro está en modo supervivencia siempre. Y esto lo dice María Alonso. Y lo que intenta con esto es que nos fijemos en esas cosas para intentar que sobrevivamos. Por eso está siempre poniendo la atención, o si vamos en automático, se pone la atención en aquellas cosas negativas, en aquellos momentos negativos. Mira, está demostrado científicamente, y es para aunque no toque, pero ya lo digo, está demostrado científicamente que cuando tú rememoras un recuerdo negativo o una situación negativa, lo recuerdas 100% y lo vuelves a somatizar igual que lo hiciste en el momento que sucedió. Si es bueno, si ese recuerdo, si es una sensación, unas circunstancias buenas, no llega a un 30% de lo que llegas a revivir de aquel momento. Entonces, nuestro cerebro intenta ayudarnos a que estemos vivos. Por eso nos hace vivir de esa manera el recuerdo negativo. Y somos nosotros, con nuestra conciencia, los que tenemos que coger y decir que esto es pasado, que esto pasó y no va a volver. Manuel, ¿y esto no sería un entrenamiento también como el del gimnasio? Es esto que estamos dando hoy, son las primeras bases, los primeros pasitos de un muy buen entrenamiento, de una primera… Estamos activando el cardio, que dirían los profesionales del gimnasio. Vamos a trabajar primero cardio, vamos a estar haciendo un poquito que el corazón se ensanche para luego ya coger músculo y haber generado esa resistencia a poder estar trabajando el músculo. Pues me parece estupendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Establecer horarios para hacer las cosas. Por ejemplo, si tienes que… La rutina diaria, yo es lo que te digo. A última hora me vuelco todo en la agenda, en mi diario y voy estableciendo un poco lo que voy a hacer. Ese horario está marcado. Si te gusta, como a mí, por ejemplo, yo me levanto temprano para meditar, para estar un poquito con yo mismo, mi ego y yo juntitos, entonces yo también está puesto en mi horario ese tiempo de poder coger y meditar. Si tienes que coger y empezar a hacer alguna rutina, ponte un poco de esa rutina. Si quieres comenzar a leer, agéndatelo, agéndate esos 10 minutos, porque si los dejas, no lo vas a hacer. Claro. Se nos olvida rápidamente lo que no forma parte de nuestro hábito, ¿verdad? De nuestra rutina, así que hasta que se convierta en eso, en un hábito, que por cierto, no sé si será cierto o no, esto de que para tomar un hábito, para que una cosa se convierta en hábito, tiene que hacerse durante 21 días seguidos. Pues mira, yo… Has venido a encontrarte a una persona que no se cree eso. Y te voy a decir por qué. Porque como encuentre algo que me apasiona, que me enloquece, el hábito lo puedo coger en tres días. Ahora dime, tienes que levantarte todos los días y a las 7 de la mañana tienes que estar picando piedra. Ostras, pues yo el hábito creo que me costaría un par de años. O nunca, ¿no? O nunca. O nunca, o nunca. Entonces, en ese sentido, me costaría un poco más. Por eso te digo que a mí me cuesta, ¿no? En ese sentido, ver que esos 21 días es lo que se hace un hábito. Si es cierto que científicamente está demostrado que en esos 21 días lo que se ha establecido es una conexión neuronal, se ha hecho un camino neuronal, una conexión que comunica neuronas. Y si es cierto, pues que ya es mucho más sencillo para tu cerebro el poder estar haciendo esa acción. Pero por una cuestión científica, no es que ese hábito se vaya a implementar, porque yo, que me hablen mal o que me peguen, yo creo que no sería un hábito en el que uno se acostumbra nunca. No, no, la verdad es que no. Bueno, pues vamos a crear ese hábito, pero no atendiendo los 21 días, sino agendándolo hasta que eso forme parte también de nuestra rutina diaria y que forme parte como el que se levanta, se asea, se lava los dientes. Eso es. ¿Cómo aprenden los niños a lavarse esos dientes? Si tú dices, el día 21, yo, vamos, mi hijo ya es adulto, 18 años, pero yo, si a mi hijo no le llego a decir, le digo, no, 21 días, y al 22 voy a ver que no le digo que se lave los dientes, a ver qué pasa. Hostia, pues no se lo lava. Cuando era pequeño, como no estuvieses ahí, no se lo lava. Entonces, es por esto que te digo, son rutinas, esas rutinas, en ciertos momentos hay personas que las adquieren muy rápidamente y otras que tardan una vida. Entonces, por eso te digo que no soy de los que comparten ese punto de vista de los 21 días. 21 días para establecer la conexión neuronal, sí, esa sígnosis neuronal, pero no para coger y no es más allá. Bueno, pues vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente es el poco a poco. Si tú te tienes que comer una tarta, ¿quieres de dulce o de salado? Yo soy de salado. Yo también. Bien, pues vamos a comernos, no sé, ¿qué te apetece a estas horas ya que es la hora? Te digo, te digo que somos más de la una de la tarde y es la hora de la cervecita. Pues eso. Con una aceitunita, con una patatita. Tú imagínate que te ponen un jamón cinco jotas para deletar y dices, me lo como entero abogados. Ostras, pues vas a terminar mal. Bueno, entonces, tal vez que si te ponen un señor cortando allí jamón y un poquito ahora y otro poquito después, las cosas serán mucho más fáciles. Pues el cuarto paso va de eso. Empieza poco a poco. Si no te acostumbras a hacer, no estás acostumbrado a tener un ritmo excesivo en el día a día, hostia, permítete a ti hacer las cosas poco a poco. Agenda es lo que te decía. Si quieres leer, empieza a leerte un capítulo y te lo agendas. Si no estás acostumbrado a caminar, a salir a caminar, pues póntelo, póntelo en la agenda y dices, no, voy a salir diez minutos o ni siquiera salir diez minutos. Como tienes establecido en tu rutina lo que vas a hacer, ponte, ah, no, pues mira, de aquí a aquí me voy a desplazar andando. Entonces, vete poco a poco. No intentes pegar saltos porque al final es que te vas a desmotivar. No vas a ver el avance. Y nuestro cerebro necesita ir sintiendo que avanza poquito a poco. Es un niño. Para mí el cerebro es un niño que necesita el que lo vayas acostumbrando a hacer las cosas. Que le vayas dando ese cariño de que, como dicen, apapachando, ¿no? Los estudios sudamericanos para que se vaya acostumbrando, dándole cariño, para que se vaya acostumbrando a hacer lo que tú, como adulto, quieres y deseas que se haga. Pues sí, pues parece bastante sencillo, ¿eh? Esto de ir al gimnasio. Se te empieza a ver, lo empiezas a ver un poco más fácil, ¿no? Ya te contaré porque con eso de que estamos empezando la semana lo mismo voy hoy, ¿eh? Hombre, pues nada, adelante, adelante. Vamos a por el siguiente paso. Dice que no hay quinto malo, ¿no? Se suele decir. Pues encuentra un compañero. Mira, en esto adolecemos o... Es algo que nos pasa mucho a los adultos. Eso de llegar y hacer partícipe a tu entorno, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, no lo hacemos. Y es algo que te puede potenciar. Me explico. Tú imagínate que tu próximo reto es ir al gimnasio. Y llegas a tu pareja y le dices, cariño, este es mi próximo reto, este es lo que voy a hacer y esto tal. Cuando tú lo estás compartiendo con tu pareja, pues en ese momento lo que estás buscando es un compañero de viaje, un aliado que te potencie y te ayude a ir andando. Esa persona a la que rendirle cuentas, que no solamente seas tú, sino que tengas esa persona que te pregunte, ¿qué tal te ha ido al gimnasio? Cuando llegas muy cansada y, bueno, pues encontrar ese tipo de personas, esos aliados, nos viene genial para, en momentos de bajón, pues que nos tienda la mano y tire de nosotros. La verdad es que sí es cierto de que el hecho de poderlo compartir con otra persona, pero también es muy importante si el compañero va contigo, ¿eh? Por supuesto. Si no tira uno, tira al otro, ¿eh? Tira al otro, claro. Pero fíjate que te voy a profundizar un poco más en esto. Tan importante es rodearse de buena gente, la gente que te potencie, como ir quitando, ir dejando a un lado a personas que lo que hagan es, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas a ir al gimnasio? ¿No? Siéntate aquí a comernos estas palomitas. Claro, claro que sí. Vale, entonces tenemos que ser selectivos con la gente con la que nos rodeamos y compartimos nuestro tiempo y nuestra vida. Este proceso, este camino llamado vida, tenemos que empezar a ver con quién vamos del ángel. Algunas veces también es muy importante elegir también otro entorno para otras ciertas cosas porque de esa manera, ¿no?, se separa lo que es unas cosas y otras, ¿no? Unas relaciones con algunas actividades. Eso es. Que todo el mundo participara o que tu pareja participe de todo lo tuyo. No, no, totalmente. Tú imagínate que quiero salir a correr, que es algo que la gente te dice, no, gimnasio no, pero ostras, lo de correr. ¿Por qué no te buscas un club o un grupo de gente? Ahora, hoy por hoy, las redes sociales han facilitado enormemente encontrar grupos y gente que tenga las mismas inquietudes que tú o que intente hacer yoga o que, no sé, busca gente que te potencie, busca esa gente que te ayude a ir hacia donde tú quieres ir. Pues ahí, apuntado queda, vamos a por el sexto paso. Las distracciones, las distracciones. Hay que buscar esas cosas que te distraen. Hay que ver y tienes que ser consciente dónde estás perdiendo el tiempo. Esto pasa como cuando decides llevar un poco el control económico de tu casa, ¿no?, del control de tu economía. Si no apuntas en qué vas gastando, hay mucha gente que, yo mismo, en tono en mea culpa, porque yo soy, me encanta el café. Quien quiere invitarme a un café, ahí me tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando tú ves que económicamente yo me gastaba en torno a los 25 euros diarios en café. Ajá, sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Totalmente. Y dormías por la noche, ¿no? Sí, dormías, dormías. Sí, porque la conciencia es lo que tiene cuando es limpia. Entonces, cuando tú vas viendo esas fugas de dinero, dices, ostras, tomas conciencia, ¿vale? Pues, ¿por qué no lo hacemos con el tiempo? ¿Por qué no lo hacemos con las cosas que nos pueden llegar a distraer? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Lo sabemos? ¿El tiempo que pasamos en redes sociales? ¿Sabemos el tiempo que pasamos en desplazamientos? ¿Sabemos el tiempo que pasamos haciendo pequeñas compras? Porque hay mucha gente que se dedica a ir todos los días a comprar dos manzanas, dos pimientos y dos tomates, cuando, hombre, lo mismo, yendo una vez en semana a hacer esa misma compra, pues, podría ahorrar bastante tiempo. Porque salgo, porque entro, porque tal. Entonces, eso, ese control es importante. Yo, por ejemplo, yo encontré que perdía muchísimo tiempo en redes sociales, personalmente te lo digo. Y la solución fue fácil. Bueno, fácil y drástica. ¿Eliminarlas? Sí. Eliminé la aplicación del móvil. Lo dejé solamente en el ordenador. Y como el ordenador no se va conmigo a la cama, entonces, bueno, pues, en este aspecto, bueno, pues, ya no tenía las redes sociales a golpe de tecla. Y me ha resultado bastante fácil, ¿no? Porque al no tenerla ahí, oye, a partir de ahí, pues, todo ha sido sumar tiempo. Claro, claro que sí. Además, que es que las tecnologías se nos va. Bueno, cuando te das cuenta, hay gente que se acuesta a las 5 de la mañana viendo TikToks. Por Dios. Por Dios. Bueno, pues eso, es su tiempo, ¿verdad? No soy quién para juzgarlos, pero yo no, mi tiempo para mí, yo he tenido cáncer y cuando tienes una enfermedad de este tipo ves el tiempo desde otra perspectiva, ¿no? Y el tiempo es por eso que, además, cuando... Mira, te voy a traer algo, pero eso es muy personal. Cuando llegaron las navidades y tocó hacer la última carta de Reyes, solamente puso una cosa. Tiempo con cada uno de vosotros. Y vosotros era la gente que iba a leer la carta. Y, y bien, pues, para mí es eso el mejor regalo que me puede hacer cualquier persona que me aprecia en su tiempo. Pues parece fantástica y vamos a llegar ya al final de este podcast con el séptimo paso. Premia tus logros, por favor. Tienes que, que también darte ese momento de palmadita en la espalda, disfruta, porque además es que va a ser una manera de mantenerte total y absolutamente motivado de nuevo, ¿no? Y es seguir dándote cuenta que lo vas logrando y que lo vas alcanzando. Así que, por favor, premiate. Ese hábito lo, lo adopté en mi vida, pero no me hizo falta 21 días, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto? Así que... Me premio constantemente y cada vez que voy a hacer un regalo me lo hago a mí misma también, porque pienso que si puedo tener un detalle con otra persona, ¿cómo me puedo olvidar de mí? Totalmente. Para modo de resumen, me gustaría decir lo siguiente. Mira, dedica tiempo a apreciar todo lo que te hace avanzar y todo lo que has avanzado. Primero, sé paciente, por favor. Pero si lo eres paciente con tus hijos, con tu entorno, con tu pareja, por favor, contigo más. Si no tienes paciencia para ti, no la vas a tener para los demás. Y lo más importante, mantén el rumbo. Mantén el rumbo hacia donde quieres ir. Y eso es lo que hoy te puedo decir. Bueno, yo voy a añadir, si no te importa, una, ¿eh? Perdonarte cuando no lo hagas, que también puede ser que un día, si no lo haces, también está permitido. Al final, fíjate que no se trata de perdonarte, se trata de buscar el objetivo, con lo cual no te tienes que culpar, sino que te tienes que responsabilizar. Y responsabilízate que si no has leído ese capítulo que tenías que leer, pues oye, lo mismo mañana, me toca leerlo dos y ya está. No me culpo, sino que tomo acción. Bueno, efectivamente. Pues sí, pues yo creo que va a ser una buena medida. Te cuento la semana que viene cuántas veces he ido al gimnasio en esta. Claro que sí. Manuel, muchísimas gracias, de verdad, por tus aportaciones para nuestros oyentes. Está siendo de vital importancia este podcast que cada lunes nos trae. Y además lo haces de forma generosa, pues aportándonos tu tiempo, regalándonoslo. Así que muchas gracias, de verdad, de corazón. No os merecís menos. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Chao. Bueno, no me seáis perezosos, ¿vale? No seáis como yo. Vamos a intentar entre todos combatir esta pereza. Son siete pasos, nada más. Y el último es bastante, bastante gratificante. Hacerte un regalito, recompensarte. Tú nada más que hazlo por llegar al séptimo paso. Y yo creo que con eso ya está todo hecho. Seguimos aquí en Radio Guadaira. Ya sabes que a partir de la una de la tarde nuestro bloque trata la salud y el bienestar. Así que continuamos atendiéndonos a nosotros mismos porque al fin y al cabo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón forman parte de lo que somos cada uno de nosotros. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.